Capítulo 4. El héroe de Momo. Flashback una tarde Izuku regresaba a su casa de la escuela, cuando vio como en la calle había una limosina la cual estaba siendo rodeada por unos 6 tipos armados. Izuku vio como sacaban al chofer apuntándole con un arma en la cabeza y de la parte trasera como sacaban a una niña, que tendría la misma edad de Izuku. La niña tendría el cabello negro al igual que sus ojos junto a ella estaría que al parecer era la madre de aquella niña. El pecoso en su mochilla llevaba un par de cuchillos y una máscara este se la puso para cubrir su rostro y se colocó la capucha de su campera para que nadie lo reconociera. Uno de los secuestradores que estaba armado amenazó a la señoría quien tendría mucho miedo ya que estaban apuntándole en la cabeza a su querida hija, este le apuntaría a la señora pero antes de que pudiera disparar el arma salió volando de su mano llegando a la mano de Izuku. Este habría usado arrebato inmediatamente dijo, festín del cazador. Y todos los que estaban en ese lugar perdieron todas sus fuerzas, los secuestradores voltearon rápido su mirada pero tres de ellos recibirían un par de cuchillos en sus hombros cayendo arrodillados por el dolor. Izuku correría a gran velocidad golpeando a los tres hombros que estaban arrodillados dejándolos inconscientes. Los otros dos dispararían al pecoso quien se movía con gran destreza recibiendo una bala en la pierna izquierda pero eso no lo detuvo, Izuku le daría un gran golpe en el estómago a los dos, haciéndolos arrodillarse por el dolor rápidamente les daría una brutal patada de hacha dejándolos fuera de combate. Izuku caminaba lentamente hacia donde estaba el último secuestrador, el pecoso afirmaba con dolor su pierna izquierda. Aquel hombre trataba de sacarse el cuchillo de la mano este diría, Pe por favor no me lastimes. Este caería inconsciente por una patada que habría recibido en la cara por parte del peli verde. Todo esto estaba siendo transmitido por televisión ya que arriba de ellos se encontraba sobrevolando un helicóptero que había grabado todo. Mientras tanto Van y Meliodas miraban la televisión mientras cambiaban de canal hasta que vieron en las noticias como chico derrotaba a seis hombres armados. Van y Meliodas sabían que ese chico era Izuku. Van, así se hace niño les diste su merecido. Meliodas. Zate, Zate, Zate no nos invitó a la fiesta, dijo mientras se reía. Mientras tanto Izuku se acercaría a la niña que estaba asustada por todo lo sucedido. La niña vería al chico que se acercaba a esta diría. Por favor no me hagas daño. Izuku se agacharía a ver a la niña y le acariciaría la cabeza. La niña solo vería a través de la máscara los ojos color esmeraldas del chico sintiendo algo cálido en su interior. Izuku se sacó la máscara mostrándole una gran sonrisa a la niña diciendo. No te preocupes ya todo está bien. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Esta era la frase de Olmigs. La niña solo se reiría un poco sintiéndose más tranquila. Izuku nuevamente se colocaría su máscara, el peli verde la cargaría como a una princesa y la llevaría hasta donde se encontraba su madre. La madre solo abrazaría a su pequeña hija mientras miraba al chico que las había salvado. Dándole las gracias Izuku solo miraría como las patrullas se acercaban. Este empezaría a correr rápidamente desapareciendo de la vista de las dos chicas. Nota. Las cámaras no habían podido captar el momento en el que Izuku se sacó la máscara. Fin de nota y del flashback. Actualmente Momo se encontraría en su cuarto pensando en Izuku y en el beso que le había dado. Mientras pensaba eso su cara mostraba un gran sonrojo. La azabache en sus pensamientos diría. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en él? Cada vez que lo hago mi corazón se acelera. Este sentimiento es tan cálido yo quiero volverlo a ver. Sus ojos. Sí, estoy segura de que es él. Él fue el que me salvó de esos secuestradores. Entonces aquella vez, sus ojos, su sonrisa jamás los podría olvidar. Mientras tanto Izuku estaría entrenando con Meliodas ya que Van se encontraba haciendo la cena. Ya que por ninguna razón dejaban que Meliodas cocinara. Meliodas. Bueno Izuku hoy te enseñaré una nueva técnica. Tras un largo y duro entrenamiento Izuku estaría exhausto. Así pasaron los años e Izuku ya había terminado la preparatoria. Y ahora tendría que esperar 10 meses para poder hacer la prueba de ingreso. Para poder entrar en la mejor escuela para héroes que existe, la prestigiosa Academia UA. En ese lapso de tiempo que pasó Izuku no se había vuelto a encontrar con Momo. Pero el cuerpo del peliverde había cambiado tras haber sido entrenado por Meliodas y Van. Ahora su cuerpo estaba muy bien tonificado al igual que sus brazos. Este había entrenado arduamente con pesas. Ahora Izuku poseía una gran velocidad increíble al igual que su fuerza. Un día Izuku se encontraría caminando por la ciudad haciendo las compras. Este ya había comprado todo y se dirigía a su casa saltando por los edificios. Cuando de repente este se detuvo al ver un multitud de gente la cual estaba reunida. Al igual que un par de héroes profesionales entre ellos se encontraban. MT Lady, Kamui etc. Entre la multitud había un hombre rubio y de apariencia muy delgada que miraba con impotencia dicha escena. Izuku miraría atentamente cuando sus ojos se abrieron de par en par al ver que un villano formado de una especie de lodo, estaba asfixiando a dos chicas que tenía como rehenes. Estas eran Katsumi Bakugou e Izumi Midoriaya. Capítulo 5. Pensé que eras diferente. Los héroes no podían hacer nada ya que un movimiento en falso y el villano podría hacerle algún daño a las chicas. Izuku en ese momento llevaba su mochila en la cual siempre cargaba si traje y máscara que usaba para cazar villanos por las noches. Este se las puso a gran velocidad, el peli verde estaba con un traje igual al de Meliodas de cuando era líder de los 10 mandamientos, a diferencia de que este era negro y tenía una capucha. Su máscara era de un color blanco con ojos rojos, además cada vez que Izuku salía por la ciudad se pintaba el cabello de un color plateado. Este saltaría del edificio cayendo adelante del villano. Los héroes miraban asombrados de como de la nada había aparecido un extraño. MT Lady. Oye aléjate de aquí. Déjale el trabajo a los profesionales. Villano. A otro héroe si te acercas las mataré. Izuku empezó a caminar lentamente hacia el villano mientras escuchaba el grito de dolor de las chicas, las cuales ya no podían resistir más. El villano atacaría a Izuku pero en un gran movimiento Izuku estaría detrás del villano sujetando a las dos chicas. El villano tendría un gran hueco en su cuerpo rápidamente. Este se daría la vuelta para atacar a Izuku pero vería que este ya no estaba. Izuku se encontraba frente a los héroes quienes miraban con asombro por la velocidad y la facilidad con la que salvó a esas chicas. Nadie pudo ver los movimientos de Izuku a excepción de un rubio delgado que se encontraba entre la multitud. Izuku. Les encargo a las chicas yo me encargaré del villano. Dijo mientras se daba la vuelta tomando una barra de hierro que estaba tirada en el piso y en un pequeño giro de su mano el villano estaría esparcido por todo el lugar. Izuku soltaría la barra y diría. Vaya pero que fácil. Katsumi e Izumi habían visto tal escena y no podían creer como lo había derrotado con tal facilidad. Izumi vería al enmascarado sintiendo un poco de nostalgia. Izuku vería una libreta tirada en el suelo, este vería que la libreta decía análisis de héroes. Bajo su máscara Izuku mostraría una leve sonrisa acercándose a Izumi diciendo. Esto es tuyo ¿verdad? Izumi. Si, jee gracias por ese salvarme. Los héroes se empezaban a acercar a Izuku pero este rápidamente dio un gran salto subiendo a los edificios, este tomaría sus cosas y se iría del lugar. Pero a medio camino Izuku sería detenido por un rubio musculoso, el cual fácilmente reconoció. Izuku. Vaya pero si es el símbolo de la paz. El héroe número 1 Olmigte es un placer conocerte en persona. Olmigte. Vaya joven si que impresionaste la forma en la que salvaste a esas dos chicas fue sorprendente. Ni un héroe profesional lo pudo haber hecho mejor, tu velocidad es asombrosa. Izuku. Vaya era de esperarse, pensé que no me verías pero al parecer tú eres el único que vio el momento en el que me moví. Puedo hacerte una pregunta. Olmigas. Si claro joven. Dime cuál es tu pregunta y la responderé, dijo con una gran sonrisa, Izuku. ¿Puede alguien que nació sin un Kiko ser un gran héroe como tú? En las palabras de Izuku había mucha seriedad. Olmigas. Bueno joven la realidad es cruel pero sin un Kirk esa persona no podrá ser un héroe. Como sabrás en el mundo de hoy hay personas que nacen con quirks que son peligrosos y fuertes. Si una de esas personas se enfrenta a una persona sin Kirk ¿cuál crees que será el resultado? Por eso joven no, esa persona jamás podrá ser un héroe por más que lo intente. Esas palabras retumbaron en la cabeza de Izuku quien debajo de su máscara tenía un rostro de tristeza. Izuku. Allá veo pensé que tú eras diferente. Olmigas. ¿A qué te refieres con diferente? Preguntó muy confundido, Izuku. Recuerda esto Olmig. Muy pronto habrá una persona que callará a todos y te hará dudar de la respuesta que me dijiste recién. Tras decir eso Izuku pasó junto a Olmig. El cual estaba sorprendido por dichas palabras, pero cuando volteó para ver a aquel joven este ya no estaba. En eso Olmig recordó cuando su maestra Nana Shimura le había entregado el One for All. Después de eso este se retiró del edificio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!